Nacida en tierra generaleñas, la joven taikondista Fabiola Gamboa Nájera logró la tercera medalla de horno Juegos Deportivos Nacionales desde que compite. Esta joven alcanzó, por cierto, la primera presea en la disciplina que representa para Pérez Celedón en esas justas deportivas 2018, hija de una pareja muy trabajadora en donde su madre se especializó en enfermería y su padre gran trabajador del volante como taxista. Impulsaron a Fabiola desde los cinco años y junto con la Academia Bruncatae de Pérez Celedón la han visto desarrollarse como una gran atleta de la disciplina del taikondo. Estudiante del Liceo Unesco de Pérez Celedón, seleccionada nacional desde los 11 años, participó en actividades internacionales en países como México, Estados Unidos, Nicaragua y otros, logrando medallas para el país. Bicampeona de Juegos Nacionales 2016 y 2017 y ahora llega con grandes expectativas. Gracias a su entrega, disciplina y dedicación, la hija del cantón de Pérez Celedón destaca los diferentes torneos que realiza la Federación Costarricense de Taikondo en este 2018 y se perfila a ser una de las deportistas aspirantes a conseguir el premio Alfredo Cruz Bolaños, que se le otorga a la atleta más destacada de las justas.